Un terreno para cultivar, ¿cómo se le llama? ¿Ferrebreño o su huerto? Ah, un huerto, una huerta. Se dice huerto. ¿Y si es más grande que un huerto? ¿Parcela? Una parcela. Bueno, parcela. Parcela es un trozo de terreno. Parcela aquí es como un trozo... A ver, me va a decir una parcela allá al lado de su casa y es como un trozo de terreno, vamos, no sé. Un huerto, un huerto. No, yo digo donde está la cochera, que es una parcela. Ah, sí, que era un huerto grande. Un huerto, yo lo llamo a un huerto que está... que tiene su pared o su alabrada. Que es cerrado, digamos. Sí, y una parcela lo veo de otra manera. Una parcela era un huerto grande que lo vendieron... Dividido en trozos. Vale. Sí, más o menos así. Vale. Más o menos. Vale, vale, vale. Como trozos. Y donde termina una parcela y empieza otra, ¿Cómo le...? Ah, la linde. 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 Eso también, ferreireño. O qué pasa que decir la linde, decimos a lindy. A lindy. Y, ves, esto me he olvidado preguntarlo antes. Si hay algún terreno comunal, un terreno que sea del pueblo, de los vecinos. No. Eso no hay costumbre aquí. En otras zonas hay costumbre. Por ejemplo, una finca que sea del pueblo. ¿Que si el ayuntamiento este tiene una finca? Sí. No. Ve, Cerillo tiene una finca. Cerillo tiene una finca. Pero no es del ayuntamiento. Lo han comprado unos cuatro. Es de muchos socios. Pero es como si fuera del pueblo. Vale. Bueno, pues a lo mejor casi todo el mundo tiene algo. Sí, sí. Antiguamente... Casi todos los vecinos. En algunos sitios funcionaba así. Había como un terreno comunal. Y cada año, pues, sorteaban o repartían a quien le tocaba cada trozo. Y cada uno lo usaba, pues, para pasto o para leña o para lo que... Ah, no sé. Yo creo que allí tienen... Yo creo que allí tienen... En esa finca tienen oveja y cosas de esas. No sé si vaca o algo de eso. Vale. No, en Rera no. ¿Cuando queda un terreno, una parcela, sin cultivar, de un año para otro? No me acuerdo. Barbecho, puede ser. Barbecho. ¿Y en ferroireño? Barbecho. Barbecho. Esa me olvidé preguntarla antes. Vale. Vamos con las frutas también. Esto ya lo viste antes. Son todas así, las más comunes. Es fácil... Es fácil de identificar. Esta de aquí. La manzana. ¿Y el árbol? Manzano. Naranja. ¿Y el árbol? Naranjo. ¿Y las partes que hablábamos antes también? Ah, como gamón. Gamones. 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 ¿Cómo lo dijiste vosotros? Un gamón. Gamones, sí, son gamones. Vamos, son gamones, no. Se dice gamones aquí. Sí, aquí se dice gamones. Tú le dices, tapa aquí un gamón de la... Un gamón, sí. Pues ya está. Muy bien. O sea que hay también palabras que se comparten. Sí, sí, sí. Hablando en ferreré. Cerezas. ¿El árbol? Cerezo. ¿Y lo de dentro? Hueso. Hueso. ¿Ya no se dice carozo? No. Carozo o carozo son ellos. Un melocotón... Melocotón. Sí, el... El hueso. Sería el hueso también. ¿Una aceituna? Aceituna y el hueso. También. Sí, no, el carozo es... Nosotros... Solo ferreré. Carozo. Todos los huesos es un carozo. O carozo. Y de... Yo qué sé, la... La semilla de la manzana, de la naranja, que es más pequeña. Pepita. Pepita. Y un melón, también. También. Pipas. Pipas. Melón, sandía y despipas. Pipas. ¿Y de una uva? Es que el agua no sé si es... No, 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 no lo sé. Tampoco se cultiva mucho aquí la parra, ¿no? Sí, hay parra por ahí. Ay, pero no, no mucha, no, no, no. Pero... No sé, pepitas también, pero no sé, no me suena a... Vale, vale. O pipas. O pipos, también. Pipos. Una cosa así. Castañas. ¿Y el árbol? Castaño. ¿Y un sitio donde hay muchos castaños? Castañal. Castañal. Puede ser, digo yo. Yo tampoco lo sabía eso. Nuez. ¿El árbol? Logal. Logal. Eh... ¿Y el árbol? ¿Y el árbol? O lío. Y el carozo. O sea, el carozo. El hueso. El carozo, no, hueso. El hueso, el hueso. Esto decimos hueso. ¿Y cuando se corta una rama para colocarla en otro árbol? Ah, injerto. Injerta. Sí, es igual. ¿Cómo se dice? ¿Injertar? No, no injertar. Bueno, pero es más o menos injerto. Vale. Vamos a ver. Lo que está comiendo aquí está la oveja. Hierba. Y en el medio de la hierba crecen unas... Flores. Flores. Claro. Claro, vos lo dijiste y galanitos. Galanitos. Galanos. Galanitos. Ah, eso es musgo. Musgo. ¿Y estos que crecen así también donde hay humedad? Bueno, setas, tortullos. ¿Cuál se usa más? Hombre, que tortullos... Aquí al tortullos le llamamos a uno comestible. Precisamente ese no es. Bueno, ese será, pero nosotros lo conocemos. Eso no es. El nombre genérico digamos que es setas. Sí, setas. Y el tortullo es una variedad en concreto que es comestible. Sí. Tranquil. Que la hay por aquí. Pero la seta se come. Pero el tortullo es uno de ellos. Sí. Los conocemos solo nosotros. No, que los huyos los conocemos nosotros. Es lo que conocemos. Porque hay mucha gente que conoce otro más feo de estos que se comen, pero... Boletus... Hay muchas clases. Hay mucha gente que conoce... Míscaros o de esas cosas. Hay gente que conoce, pero muchas clases. Nosotros conocemos solo el tortullo. El tortullo. El tortullo es una setita así alta, así con capitas. Que tiene como una anilla. Y tiene debajo del tronquito una anilla. Es muy bonito. ¿Y de qué color es? Veis clarito y las cositas que tienen por encima, las capas que tienen por encima... Como tortaditas. Como más oscuritas. Es muy bonito. Y es como un paraguas, así. Uy, cuando se abren que son grandes. Muy bonito. Y dejan el anillito en el tallo, ¿no? Claro, está enganchado. Y al abrir... Dejan el anillo en el tallo, es muy bonito. Está muy bueno, me pasa que... Me da mucho miedo comer eso. A mí me da mucho miedo. Pudo ir a ella. Es que aquí pasó un caso. Se murió un niño. Un niño de eso. Y entonces la gente... Uff... Le cogió miedo. Le cogió miedo a eso que estuvo muchos años sin... Es que no se veían, no sé, como que se habían perdido. Después de ya unos años volvió otra vez la gente con los otros... Porque la gente que la había traumatizado con aquello... Es que mucha gente hoy no los quiere. Con ese miedo. No, yo tampoco. A mí me van a hacer... Me dan miedo. Ay, Dios. Vamos a ver. Y tengo aquí otras plantas. Ya faltan pocas plantas por ver. Una de ellas es esta. La que huele tanto. Que está para ir para el castillo. Huele mucho a esto. Sí, eso es... La guardiente esa que le llaman. ¡Ah, guardiente! Que hay gente que le llaman hinojo. No sé. En castellano le llaman hinojo. Yo eso no lo conocía. Eso se usa... ¿Cómo que no lo sé? Ahí por las carreteras. De esas flechas que... Ah, las flechas de la flor blanca. Sí. Ah, pero yo así conforme la he visto... Ahí no se ve igual. Claro, no se aprecia igual. Vale, vale, vale. Que son altas. La florita... Lo usan también para guisar. Ah, vale, vale. Le llaman hinojo. Dicen que es bueno para el estómago. Ah, sí. Hinojo, entonces. Sí, hinojo. Pero nosotros por aquí le llamamos... Aguardiente. Aguardiente. Ah, pero yo ahora esa planta... Que no me solaba. Pues de ahí salen los granitos de eso de aní. Ah. Que son... Que son infusiones. Ah, sí, eso es el hecho. Sí, el hecho. ¿Y esta? Hortiga. Hortigón. Hortigón, se le llama también. Hortigón nosotros. Ellas, hortigas. Hortigas. No, pero si vemos un montón... ¿Cuántos hortigones? ¿Cuántos hortigones? Si vemos un montón... Mira cuántos hortigones. No es porque sea la planta grande, sino porque están muchos juntos. Vale, vale, vale. ¿Y esta? Es un arbusto así que echa esa flor a... Ah, esa es la arotama. La arotama. Eso también coincide el ferroirino. Sí, sí, eso sí. Hay muchas palabras que dan en la corazón. Esa es marieta y la hay blanca. Por aquí es amarilla. ¿Y tiene un nombre específico, la blanca? No sé. No lo sé. Pero hay igual la blanca. También hay blanca. Me parece que para aquí, para el otro lado de... Para aquí, para esta parte... Ah, pero para alguna zona, yo la he visto. De marieta es... Sí, por aquí, por la zona, no. Pero sí, para la parte de allá del tajo, sí, para este lado. Hay algunas blancas, ¿no? Muchas, pero yo creo que sí. Uh-huh. Está bien. ¿Y el arro que les da? Uy, guera, a ver si ahora... La parra. Y ellas todas juntas así... Un racimo. Un racimo. Vale. ¿Y qué pinta tiene? Tiene buena pinta estas. Sí, señor. ¿Y el que le gusta mucho beber vino? ¿Eh? Borracha. Borracha. Tiene otros nombres así... No. De broma. O bévado. Bueno, bévado. Bévado. A lo mejor le decís... Eso se dice... Pero nosotros también lo decimos. O bévado. Sí. No, va. Eso se da bévado. Eso se da... Está bévada, está bévado, sí. Está bien. O sea que hay ahí... Sí, hay palabras que sí. Y a lo mejor lo decimos... Por ejemplo, bévado no es castellano. Eso no es castellano. Eso lo dicen ellos. Y nosotros también lo decimos. Anda, que estás bévado. Está bien. Un lego si va una tranca. Estas trancas, sí, también. Pero si no son palabras... Sí, que va cargado. Está bien. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Dónde se va a hacer la harina? ¿Dónde se muere la harina? Molino. Molino. Aquello redondo que se usa para pasar la harina, en castellano, ¿cómo se llama? Ah, para pasarla. Eso se llama... En castellano es un ceazo, me parece. Y en... ¿Peneira? En lo nuestro es una pinera. Un ceazo. La pinera. Para sacarlo salvado de la harina. ¿Y pinera entonces sería en castellano? No, pinera. No, yo creo que eso es... El pinera es... Sí, sí, pero ¿cuál sería el equivalente en castellano? Piderar. Ternir. 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 Vale. Muy bien. Bueno, del pan y de esto, ya hemos hablado, entonces tampoco vamos a repetir mucho, pero la parte de fuera del pan... Orteza. ¿Y lo de dentro? Miollo. Miollo. Muy bien. O miga. Miga también. Miga, de pan. Lo que se echa a la masa para que crezca... ¿Para fermentar? Sí. Levadura. Levadura. Levadura, pero bueno... Hoy ya no hay de eso que he dicho, del comienzo ese, que es un pan que lo guardan y a los ocho días ese comienzo sirve para poder amasar la otra masa dura. Pero bueno, eso ya no se usa, ya usan la levadura. Claro, ha cambiado lo que se le echa. La palabra y la miga. Llega dura. Cada uno. Muy bien.